6 de febrero del año 2020, bueno, hay muchas cosas que escarbar el día de hoy, pero vamos a ser un poquito cautos también en ese sentido. Sin embargo, este partido de los cerveceros promete ser importante esta noche. Vamos a ver qué pasa en este partido que juega con este equipo de Barcelona o de Guayaquil-Ecuador, porque las cosas pueden salir de mejor manera para el equipo local, pero Cristal va un poco armado, ahí está el técnico Barreto que va a hacer un buen partido y tiene la confianza plena en sus elementos. Salimos gracias a Clínica Doctor Pari, que tiene la gran campaña esta semana, hoy y mañana, 6 y 7 de febrero, con el precio rebajadísimo en tomografía, 150 soles, ecografía, 30 soles, rayos X digital, 35 soles, laboratorio clínico, precios totalmente rebajados. Girona Purima, 7, 4, 6, Pumacaba, 120, frente a Promar, Golstia, Sportwear, la casa del deportista en Juliaca, que viste a los campeones en toda la región. Tiene la confesión de implementos deportivos con alta calidad y tecnología. Avenida Circunvalación, 1137, frente al Estadio San Isidro, aquí en la ciudad de Juliaca. Ya llegó a Juliaca, restaurante y picantería, la mundial, que te ofrece tiempo, fricacé, chicharrón, sacta, chairito, plato, paseño, pejerrey frito, y por primera vez el poderoso caldo de cardán desde la tierra cruceña. Y por las tardes el supulento picante americano. Girona, La Verde, 522, a espaldas del municipio provincial de San Román, Juliaca. Otero Olímpica, siéntase como en casa. Visítenos en la Blanca Ciudad de la Equipa, Avenida Olímpica 102. Corporación Atlantis, tiene la confesión de ropa deportiva. Atención, señores confeccionistas, importamos suministros para suclimados, tenemos tinta y papel. ¿Qué tal? Sí, Cruz también en la Sonomáster para Ronald Federico, a estas horas de la tarde, casi noche ya. Y bueno, este WhatsApp, ¿no?, que ha conllevado a que el club de Binacional suspenda al jefe de equipo, Richard Muñoz, de sus funciones al frente del conjunto de Binacional. Una conversación por WhatsApp en donde se indica, ¿no?, que se estaría solicitando la suma de 8.000 soles a una persona para que su hijo pueda estar jugando en el equipo de la Reserva en esta temporada 2020, ¿no? Esta, sin duda, conversación ha generado que se caldeen los ánimos dentro de la interna, obviamente, valga la redundancia, de Binacional y ha sido, reiteramos, suspendido temporalmente el jefe de equipo. Una verdad que para muchos se sabía, pero que no se comprobaba. ¿Cómo está, mi estimado Ronald Federico? ¿Cómo está, Jimmy? ¿Cómo está? ¿Cómo está Percy también ahí en controles? Es cierto, hay una... me parece que esta denuncia ha dejado o ha desnudado algún tipo de hechos que siempre se venía manejando no solo en Binacional, sino en otros equipos grandes, que es el hecho de pagar cupos. Esto obviamente que hace daño al fútbol, porque lamentablemente da a entender de que la persona que tiene plata es la única persona que tiene la posibilidad de poder estar en el fútbol profesional. Se maneja... sabemos que existe muchas denuncias de que se maneja así, de que hay equipos en provincias, sobre todo, que no buscan el talento, sino buscan el dinero. Entonces, obviamente que esto hace daño, hace bastante daño a cualquier institución deportiva que fija ciertos rumbos para poder justamente sostenerse de los menores, de la gente que viene a probarse y que son buenos y que se quedan. Lo votan todo al tacho, o lo están votando todo al tacho, porque al final esto da a entender de que más te importa el dinero, que más te importa la plata, 8.000 soles, ¿no? Son 8.000 soles que han pedido supuestamente. Ahora, saque pluma. Este WhatsApp. Son más de 20 jugadores. Claro, pero esto... Yo no creo que los 20 hayan pagado. Pero igual, ya que sean al menos los categorías sub-20. Pero eso tendrá que investigar de fondo, porque caso contrario esto va a continuar más adelante en los demás clubes. Si se investiga y recae esta... Bueno, no creo que se investigue en los demás clubes, ¿no? El tema pasa porque salió la luz en un fanpage en horas de la mañana. Claro. Ni siquiera es un fanpage de la región. Me parece que es un fanpage de Tacna, me parece el Tacna. De una de esas ciudades del sur, donde... Bueno, se habla, ¿no? De esta conversación, se publica el pantallazo. Y como lo tenemos ahí en las redes sociales, en estos momentos viene circulando. Donde se solicita esos 8.000 soles. Entonces, es replicado, es replicado esta conversación por otro fanpage aquí de la región. Y una hora después sale este comunicado, ¿no? Para mí, sorpresivo, sí. Sí, justo o no, yo creo que al final tendrá que sacar sus propias conclusiones, tanto el señor aludido como también el equipo, ¿no? O sea, Aquino y compañía, ¿no? Bueno, la gente de repente no sabe de este detalle. Le vamos a aclarar rápidamente. Salió un WhatsApp, supuestamente, del señor Richard Muñoz, jefe de equipo, del señor Richard Muñoz, donde le dice a una señora Delia, creo, ¿no? Sí, Delia. Tenemos el pantallazo. Sí, justamente le dice, ¿cómo hago para depositarte, no? ¿Cómo hago? Tú deposita nomás 8.000 soles y... A mi cuenta. No, ¿cuánto es? Le dice, ¿no? Son 8.000 soles, deposita la cuenta y yo hablo con el DT. Exacto. Ah, son ya, bueno, no hay problema, le deposito algo así, ¿no? Entonces, esto sale a la luz. Entonces, no sé si será cierto o no el WhatsApp, no sé si será editado, será amañado, ¿no? Este WhatsApp, pero de todas maneras deja mucho que pensar porque la dirigencia de Binacional, en lugar de por ahí sostener su versión, la dirigencia binacional, y ampararse en el derecho de inocencia, que puede tener cualquier ciudadano, cualquier poblador, amparado inclusive en la Constitución, va y lo suspende. Un comunicado. Entonces, da que pensar de que de repente la dirigencia binacional, hay algo de cierto en todo esto, hay algo de cierto. No lo ha votado, ojo, no lo ha votado, ¿va? Simplemente lo ha suspendido. Pero tácitamente ya está aceptando. Bueno, trato de entender a la dirigencia y... Mientras investigue, vamos a ver el tema. Sí, algo así, vamos a investigar, mientras tanto esto está suspendido. Ahora, yo le digo, si a usted le saca un comunicado tácitamente donde dicen, vamos a investigar al señor Vázquez por hechos irregulares, vamos a investigarlo, pero lo suspendemos hasta que no se solucione el tema, no se aclare el asunto, ¿usted estaría contento? Bueno, pero lo están suspendiendo, no lo están votando, ¿no? Pero igual, pues. Bueno, pero de todas maneras... Ahora, esa es una figura. La otra figura es el hecho de que si se venía dando, me parece que están avalando. Claro. Pero el comunicado no avala nada. Pero tácitamente sí, para mí, ¿ah? Para mí. Tácitamente sí podría, pero aquí ha habido una, ¿qué le digo?, una fuerza de valor de esta señora que ha podido publicar esto, porque esto ha venido ocurriendo mucho. No, la señora no publica, quien publica es un fanpage de motivo. Por eso le digo, hay habido una... Claro, o sea, imaginamos que la señora le ha dado a este periodista deportivo y a este periodista... Claro, lógicamente, y en alguna medida le ha dado valor a esta mujer o a esta dama para darle este informe a esta persona y esta persona lo publicó. Lo que iba ocurriendo años atrás y nadie tuvo el valor de... Ahí también se trae el detalle. Entonces, el problema creo que, en el fin, como dice tanto, va el canto a la lava, al final se rompe. Y ese lo sabe muy bien el señor Richard Muñoz, conoce muy bien de ese tema que ha habido hoy en el fútbol. Ahora, para nadie es un secreto que el señor Muñoz era, pues, uno de sus brazos derechos del presidente. Claro. Inclusive era el hombre que contrataba a los jugadores. Bueno, pero con eso de que es el brazo derecho de Aquino, usted ha de entender que Aquino sabe todo esto. No, 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 no estoy dando a entender, estoy yo mencionando que era uno de su collera, por así decirlo, de sus allegados. De su batería. De confianza. De su batería. No, no, batería. Claro, pero yo temo que el señor Aquino esto ya conocía en alguna medida, pero de repente no tenía la credibilidad, ¿no? Conocía en alguna medida. Bueno, pensar de que conocía de repente es algo que no escapa de la realidad, porque el señor Aquino de repente, hoy por hoy, sanciona a un directivo, que como bien dice Jimmy, era su brazo derecho, lo suspende a un directivo. Pensar de que no sabía puede ser hasta ciertamente ilógico. Claro, sabía. Pero obviamente que Aquino no va a decir, sí, señores, nos descubrieron, ahora qué hacemos, ¿no? El comunicado mando y me suspendo yo y el señor Muñoz. Claro. Y obviamente que jamás lo va a aceptar. Ahora, sabía, ese es un tema, una teoría. La otra es que desconocía el caso, desconocía completamente el tema y se ha visto sorprendido y es por eso que ha ordenado justamente a las personas con las que trabaja para que emitan este comunicado, ¿no? De repente él no tenía esa intención, de repente hubo una presión de alguna otra persona, ¿no es cierto? O la familia o quien sea, le ha dado esa presión y dice, señor, darse el comunicado y listo, suspende al hombre. El tema de pagos es algo que siempre se ha especulado. No se ha podido demostrar, porque inclusive yo estoy seguro de que este WhatsApp no es algo contundente porque, como bien sabe Percy, que para modificando los WhatsApp, se puede modificar y se puede hacer ese tipo de trucos, ¿no? Pero el hecho de que la dirigencia binacional suspenda ya te da que pensar de que hay algo de verdad. Pero se está aceptando. No es tan trucado que digamos, ¿no? Está aceptando. Siempre se ha especulado de que los equipos cobran, de que tú vienes con tu hijo y así tengas un talento extraordinario. Mientras no tengas plata no vas a poder hacer nada en el fútbol. Y estas cosas siempre se dan y sobre todo en provincias. Así es. Porque la gente de repente dirá, pero hubo alianzas, cristal, no pasa eso. Puede pasar, pero también ven los talentos. Así es. Y hay talentos en barrios y lo jalan, inclusive, por ejemplo, yo sabía la historia del mismo Edison Flores, ¿no? Que miren, no tenía nada de plata. Así es. No tenía ni plata, pero tenía talento y lo trajeron y hubo gente que costeaba sus pasajes, inclusive todas esas cosas. Miren, ¿ah? Pero hay otra gente que sí paga, paga para llegar. Y esto se sabe. Pagan para llegar. ¿Cómo lo hacen? ¿A quién lo hacen? No sé. El caso del señor Muñoz de repente no será el único a nivel nacional. Por lo menos no el único descubierto. El único descubierto hasta ahora por lo menos es de él o el único sancionado, ¿no? No sé si la federación pueda emitir algún tipo de sanción si es que llegase a comprobar este tipo de hechos, pero por lo menos binacional. A mí me parece que con este comunicado está deslindando cualquier tipo de responsabilidad. Como institución. Si hubiese sido cierto. Claro. Si hubiese sido cierto. Como institución. O si fuese cierto. Estaría deslindando responsabilidad diciendo nosotros no tenemos que ver nada. Ahora es gravísimo, ¿ah? Como bien dices, ya lo han tocado inclusive medios nacionales. Lo han tocado medios que llegan a todo el país, ¿no? Pero para mí... Y la imagen de la institución con este hecho está por los suelos. Y para mí el comunicado, el comunicado agrava más la cosa, si se entiende, ¿no? Claro, pese a ser muy escueto del comunicado, pero dice todo. Claro, se agrava. En contra de Muñoz. Así es. Que aclara el tema, para muchos yo creo que sí. Ahora, se espera... ¿En qué manera va a perjudicar este hecho a pocos días del partido? Claro. ¿En qué manera va a perjudicar? Yo creo que futbolísticamente no tendría por qué perjudicarlo. Los jugadores estaban pensando en ganar a Melgar y jugar con Melgar. El hecho es de que dirigencialmente sí te puede traer muchos problemas. Porque imagino que esto va a retumbar a la dirigencia binacional. ¿Usted cree que los jugadores no están enterados del tema y dirán, pucha, ¿cómo se está manejando este hecho? Y estoy en un club donde se estaría manejando, se estaría, Riquero. No, pero el jugador profesional, ¿tú crees que alguien de la dirigencia le va a cobrar a Manco por venir a jugar? Oiga, oiga, pero al final es un todo. No solamente binacional, no solamente el equipo que está participando de la Liga 1, sino la reserva, división de menores. No, a la reserva sí va a chocar, porque la reserva intento mantenerlo al margen del fútbol profesional. Es cierto que jugaba, por ejemplo, el día Dune jugó Guachiré, el mismo Astorga, que son profesionales que jugaron en equipo. Pero de todas maneras va a afectar a la reserva, esto es un hecho. Ahora, se pregunta a la gente, ¿esto solamente es de este año? ¿Lo han hecho el año pasado, en el 2019? Ya da que pensar. Como usted dice, no solamente se cocinan habas aquí en El Minacional, sino en la mayoría de equipo. No, pero da que pensar. Solo que reventó acá, pues no. El año pasado. ¿Cuántos de la zona hubieron en reserva el año pasado? Creo que eran entre cuatro o cinco. No más, más. No, 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 de la zona. De la zona más. Estaba Torre Blanca, Larico, un muchacho de Upa Upa. Escalante. No, no, Escalante no estaba. Escalante en Guardia. Estuvo un rato, ¿no? Y de ahí se fue a Guardia. Bueno, y por ahí dos o tres más que... No, por eso te digo, cinco, seis, siete serán. ¿Usted cree que había la intención de la dirigencia de cobrarles a esos chicos de la región Puno? Por lo menos a esos chicos de la región Puno. Yo pienso que cuando les cobras, y estoy hablando maliciosamente, cuando les cobras, les cobras a la gente que viene de Lima, viene de Tacna, viene de Cusco, Arequipa, porque lo toman como una especie de inversión. ¿Qué le dicen muchas veces? O sea, oiga, no lo ves como un gasto, míralo como una inversión. Total, vas a salir al fútbol profesional, vas a recuperar, en un par de años recuperas toda esa plata, y al final vas a seguir toda tu carrera así. Pero a los de la zona, ¿tú crees que le van a cobrar? ¿Tú crees que le cobren a cada uno de la zona? No sé, porque si ha salido este WhatsApp, reiteramos, no estamos aseverando, si es cierto o no. El comunicado, bueno, parece que le da razón al WhatsApp, ¿no? Pero el hecho es de que si sea cierto, si se da justamente esta figura, ¿por qué no pensar? De repente no ocho mil, sino un poco menos. Pero de acuerdo a la Constitución peruana, ahora Richard Muñoz tiene la obligación de hacer su descargo. Tiene todo el derecho para hacer su descargo. Hacer el descargo primero con el club, ¿no? Es un tema también personal. Imagino que el club le estará pidiendo una explicación. Tiene que hacer un descargo, creo. Y obviamente que si hubiese algo raro, oscuro, que sean enterados, imagino no solamente el señor Aquino, sino otras partes de la directiva, ¿cómo lo manejarán, no? Porque es bien complicado, de verdad. O sea, es prácticamente algo así como que, oye hermano, ya nos descubrieron, ¿qué hacemos? ¿Qué salida le damos? Y esto va a caer para todos. A ver, ¿solamente era Muñoz? No, por eso lo digo. Esa es la otra interrogante inmensa. Solamente se ha agarrado la punta del hombre. No, por eso. La pregunta es, ¿solamente era Muñoz? Pero no va a ser como usted, que usted se pedía Valencia a Casasola. O sea, no va a chapar solo a Casasola, ¿no? Obviamente que acá tenía que haber una especie de repartija, ¿no? Esto va a entender, estamos esclarando. Por eso digo, acá están involucrados casi todos. De una organización. No, 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 por eso lo digo. ¿Qué se habla? ¿De una organización criminal para delinquir? Nada raro sería que Richard Muñoz haga su descargo y diga, bueno, tal vez más estamos incluidos en eso. No, es que eso se da cuando ya la persona ya está hundida, ¿no? A mí me parece que, yo reitero, el WhatsApp para mí no es contundente. No es claro que no. Para mí no es algo oficial. No es algo oficial. Es contundente. Porque ahora con la tecnología se puede variar muchas cosas. Claro, claro. Ahora he visto lo que dice, no es pago de tonación. Yo creo que el comunicado yo creo que ya como que hace ver un poquito más. Le da mayor firmeza a este WhatsApp. Claro, prácticamente le da una credibilidad al WhatsApp. Pero habría que ver la investigación y el descargo que va a hacerse de don Richard Muñoz. Porque no creo que se quede con los brazos cruzados, Muñoz. Ahora yo le digo... Se por lo menos conversará con los demás compañeros. Si sale un comunicado en Reosos de los Andes que Ronald Vázquez es un tal, es un cual. Pero que esté en investigación, ¿eh? Que esté en investigación. Y que por ende queda suspendido de mundo en el deporte. Hay manera. Ronald Vázquez, ¿usted va a regresar tranquilo y campante la próxima semana una vez que se investigue todo el caso? ¿No se va a sentir un poco incómodo? Bueno, el comunicado dice... Se informa a la prensa y opinión pública lo siguiente. El presidente del Club Deportivo Binacional, Juan Carlos Asquino, suspende de todas sus actividades al jefe de equipo Richard Muñoz hasta que se aclaren las denuncias públicas en su contra. Listo. Hasta que se aclaren. ¿Quién tiene que aclarar eso? Va a haber una pequeña investigación. El club y Muñoz, ¿no? ¿Quién va a investigar a Muñoz? El club. ¿Quién investiga al club? El club. El club. El comunicado para mí como que se adelantó. No, yo pienso que lo ideal, y esto es un tema ya de forma, es decir, mientras duren las investigaciones que estamos realizando nosotros responsablemente, el señor Muñoz por el momento dejará de ejercer funciones de jefe de equipo hasta que se aclaren los hechos, ¿no? Y siempre salvaguardando la imagen del club, la institución, ¿no? Campeón del fútbol peruano. Claro, pero este club de Binacional tiene pues un asesor jurídico, tiene un abogado o dos, quizás. Esa es la gente que va a investigar ese asunto, porque no creo que el club no tenga un asesor jurídico, debe tener una o dos, como cualquier... Entonces, esa gente es la que va a investigar este asunto, y para eso Richard Muñoz tiene que... Ahora yo le digo, si después de todo este... embrollo, de todo este, entre comillas, escándalo deportivo dentro de Binacional, y regresa la próxima semana o de acá 15 días el señor Muñoz... Bueno, me imagino que la directiva dará por su aclaración. Yo soy de la idea que siempre la presunción de inocencia va a prevalecer en cualquier ser humano, ante cualquier hecho, y no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice el Poder Judicial, lo dice todo, pero me parece que de repente tendríamos que escuchar la versión del señor Richard Muñoz. A ver si lo llama, y ojalá que nos conteste. Y es más, aquí ya va a haber... Intentamos comunicarnos, no, 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 no conteste. Aquí ya va a haber un precedente también para el señor Aquino de Richard Muñoz, ya va a haber, ya no hay esa confianza plena. A eso iba esa confianza. Ese es el detalle, lamentablemente... ¿Cómo va a regresar después? El tema de imagen está por los suelos, ¿no? Claro. Porque esto obviamente que al club no le hace nada bien. Como institución no le hace nada bien. Exactamente. Porque, miren, yo tengo mi hijo, y mi hijo juega en la reserva, me van a decir, oye, ¿cuánto has pagado? ¿Cuánto has pagado para poder que tu hijo esté ahí? Se presta la especulación. No, y claro, y esto va a ser lógico. Ahora, ¿qué le van a decir a los de la reserva? ¿Cuánto pagaron ustedes para llegar a la reserva? No, es mi calidad, es mis condiciones. Hasta el bar, le van a hacer bullying. ¿Cuánto has pagado? ¿Cuánto ha pagado tu papá? Claro, ¿cuánto pagó tu papá para llegar a la reserva? A esto se presta. Claro. A esto se ha llegado. Y es bueno, sería muy bueno, que la dirigencia, lejos de estar mandando comunicados diciendo que suspenden a tal o X persona, la dirigencia en lo más pronto posible, porque creo que es muy prematuro todavía soltarlo, pero debería aclararlo en la brevedad. Aclarar y decir, no se cobra acá a ningún jugador. Llaman a dos, tres jugadores de la reserva, no sé, o de menores, y decir, ¿cuánto te cobraron? Nada. ¿Cuánto te cobran? Nada. Entonces, aclararlo. Hay formas de aclarar para que la institución quede bien, ante la imagen de toda la región Puno, y no solamente la región Puno, ya a nivel nacional, hoy por hoy, a nivel nacional, porque esto ha salido a nivel nacional, hoy por hoy, la reserva de bien nacional cobra plata para entrar. Así está, con esos términos, a nivel nacional. La gente me... Te cobran plata para entrar a la reserva de bien nacional. Y esto hay que aclararlo. Por el bien, no solo bien nacional, sino que también en la región Puno, ¿qué pensarán? Que los equipos de Coba Perú también te cobran, que las menores también te cobran, en fin, hay que aclararlo el tema, lo más antes posible. Ojalá que esto sea así, porque de veras que creo que el cuerpo directriz del bien nacional, encabezado por el señor Juan Carlos Aquino, está en la obligación de poder sacar lo antes posible, ¿qué ocurre con este comunicado que ha lanzado? No, yo lo digo, para mí el comunicado, para finalizar... ¿Se adelantó? Se adelantó para mí. Para mí se adelantó. Es mi punto de vista. Claro. No se respeta, pero para mí que, por salvaguarda de la institución, para no estar inmiscuido en el detalle, porque eso inmiscuida a todos, ha sacado este comunicado a fin de salvaguardar como persona el señor Juan Carlos Aquino. Edgar Avendaño dice, pronto, el expediente de Pulpina, se refieren a esos alberto que no ha venido, está de vacaciones, Edgar Avendaño dice también, pronto las capturas de los deportivos, las capturas. Saludo para Percy Ángel, dice que todo el año hemos hablado mal de binacional, saludo para Iván Mamani Quispe, para Justo Excelente, para Edi Flores Castillo, estos tres gatos, dice, cuando no hablando mal de binacional, en fin. Percy Ángel, le vamos a dar una medalla, señor Muñoz, entonces, que es verdad. Acá se habla lo que... Hay que condecorarlo. Sí, sí, acá se habla lo que es la realidad. Yo lo he dicho, mire, amigo Percy Ángel, ahorita, como bien decía Jimmy, el tema futbolístico creo que no tendría por qué afectar el tema dirigencial, no se está hablando de un club en bancarrota, no se está hablando de un club que comenzó a desfilfarrar el dinero, no, se está hablando simplemente de cierta o supuesta irresponsabilidad de un dirigente, nada más, se está hablando de una supuesta irresponsabilidad de un dirigente que llama la atención, porque cobrar cupos en el fútbol llama la atención, obviamente, y esto no se va a obviar, ¿no? Carlos Flores Machaca, ya que eran todos ustedes, y sobre todo el cabecilla, que está de vacaciones, no es parte de las redes sociales, ¿no? La ironía, en fin, la broma. Finalmente, para irnos a la pausa, nosotros estamos replicando lo que ha sucedido durante la mañana, aparte de la tarde. No, por eso lo digo, eso ha ocurrido como reguero de pólvora y en todas las emisoras a nivel nacional. A nivel nacional también. Especialmente esta emisora de exitosa, lo repetía a veces, este comunicado. No, sí, o sea. Y eso hace, pues, un daño. Y no podemos nosotros dejar de informar a todos los oyentes. Naturalmente, no podemos tapar el sol con un dedo, pues tenemos que sacarlo también al aire. Vámonos a la pausa, mi querido Percy, luego retornamos con el segundo tiempo. Ya regresamos con... El Mundo en el Deporte. Vamos al periodo complementario con esta gran campaña médica del Dr. Pari. Este jueves y viernes 6 y 7 de febrero en la clínica Dr. Pari. Tomografía 150 soles, ecografía 30 soles, rayos X digital 35 soles. Laboratorio clínico a precios totalmente rebajados. Girón, Apurino a 746, Girón, Pumacaba 120, frente a Promar, así que no pierdes esta ocasión. Gol, sí, es por... También junto con Olga Condori en el programa, para Martín Sánchez, para José Luis Cáceres, Juan José Palero, para Marquito Silva, hincha también acá. Sí. Para Percy Quispe, para Juan Ríos Humberto, para Armando Puma Quispe, Ecar Avendaño, como decía usted, Edi Flores Castillo, para Craven Race, Percy Ángel. También el saludo para Celso Zucasaca, en fin, para toda la gente en las redes sociales, para Carlos Flores Machaca, Wilson Yohel, Maita Mamani, Ider, Adrián Anco Iquice, toda la gente, toda la gente en las redes sociales que nos sigue a estas horas de la tarde-noche. A ver, Melgarre trabajó hoy, mañana hace lo propio y por la tarde, Vía Terrestre, Vía Terrestre está llegando a Juliaca. Me informan que del equipo que ganó en Bolivia, algunos no estarían, les daría descanso. Uno de ellos podría ser su jugador favorito, Otoniel Arcea, el mexicano. Juega bien, Otoniel Arcea, un buen delantero. Y en su reemplazo podría estar Irving Baby Avila, más conocido como el Cholito Avila. Muy bien, lo más seguro. Esta es la programación del círculo de periodistas deportivos filial Juliaca para el día del torneo relámpago en el Estadio Politécnico, ¿no? 9 de la mañana. 8 creo que está atrás. No, se retrasó a una hora. Ah, una hora. Por el campo deportivo, 9 de la mañana. Hay 5 partidos y luego se hacen los partidos complementarios hasta llegar al campeón. Primer partido el equipo de la Deville lo hace con Junior de la One CB. Segundo partido el Dark Cerro Colorado lo hace con el Deportivo Enciniano. Tercer partido Internacional o UPA UPA Junior lo hace con el Inter UPA UPA Mayores, ¿no? Vamos a decir así. Cuarto partido Diablo Rojos Junior con Atlético Nacional Juliaca y la ascensorista. Quinto partido Credicop San Román con Deportivo Lujep, también el otro ascensorista. Y queda como libre ahí para la siguiente fase el Club Diablo Rojos Mayores que espera al ganador del primer partido. Y así continuará hasta llegar al campeón. Vamos a ver qué equipo sale en este torneo relámpago como campeón. Pero hay varios equipos, ¿eh? Varios equipos pueden salir ahí como campeones. Está este equipo del Inter UPA UPA. Está el Junior de la One CB que está trabajando, el Enciniano que también. Y no se queda por ahí, de todas maneras, el equipo de Credicop San Román que tiene la mayor posibilidad y probabilidad de poder salir campeón de ese torneo relámpago. Salvo error o omisión que podría haber dentro de la dirigencia deportiva de estos clubes que van a aperturar este domingo, este fin de semana, en el torneo relámpago. Y el próximo 16 de febrero oficialmente ya sale la primera fecha de la Liga Digital de Fútbol. Pero el campo deportivo ya me parece confirmado el Politécnico. No, recuerdo confirmado. Hoy trabajó Credicop en el Politécnico. Y el campo de verdad está... ¿Una laguna? Está como su patio. No, no, ya siquiera ha bajado, ¿no? El agua está malísimo. Está plano, parece cemento, parece. Porque todo el paso del gras, el gras sintético está dormido en el piso. Se ha sentado tanto que ya los jugadores no usan chimpunes, sino es como zapatillas para que no les afecte. Porque obviamente es como estar con chimpunes, con los cocos, y están en cemento. Y eso malogra los riñones, ¿no? Entonces usan plano, usan como zapatillas, ¿no? En fin, qué malas condiciones del estadio, de verdad. Un estadio que no tiene muchos años, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Seis años? ¿Cinco años? ¿Seis, siete años, por lo menos? Más o menos un promedio de siete o ocho años. Sí, por lo menos, ¿no? Para poder estar... Pero ya le traigo una novedad, Rona. Hoy, de Pasaita, tomamos un bus y nos encontramos con el señor alcalde. Y me dice, entre otras cosas, que él va a viajar pronto, pronto a Lima. Y está tratando de confirmar el pase definitivo del estadio Manuela Rodríguez, del IPD, para el municipio. Eso lo aclaré más adelante. Adelante, comunicación con Nils Alania, justamente, refuerzo del conjunto de Cricosa Román Arquero. Nils, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Radio Sol de los Ángeles, Mundo de Deporte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy cordial para la gente de Juliaca. Bueno, Nils, pocos días en la ciudad, imaginamos aclimatándote, obviamente, a los tres mil ochocientos, a los trabajos, como el profesor Basalar, y con miras ya a lo que va a ser el inicio de la campaña. Sí, como tú lo dices, un trabajo muy duro de pretemporada, que tenemos que ponernos a punto para el inicio del campeonato, ¿no? Bueno, Nils, ¿primera vez en la región de Puno o ya estuviste anteriormente, quizás, enfrentando a un equipo de la región? Sí, enfrenté a Alfonso Huerte, pero nunca me tocó jugar acá, representando a un equipo de la zona. ¿Qué tal, Nils? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ronald Vázquez, te saluda. Esta experiencia de la Coba Perú no es nueva para ti. Ya has tenido dos campeonatos, con Piratas y con Carlos Stein. ¿Qué expectativas este año, sobre todo pensando de que la región Puno o la ciudad de Juliaca no tiene campeones de Coba Perú? ¿Qué expectativas la tuya es este año 2020? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es así de grande, vengo por un nuevo sueño, por un nuevo objetivo, dejando muchas cosas de lado a la familia. Sé que creditó dos años consecutivos, se quedó en cuarto de final, así que nada, vengo a portar mi granito de arena, a trabajar muy duro para darle la alegría a la gente de Juliaca. Nils, te iba a preguntar, ¿por qué te dicen loco? Pero creo que ayer tus compañeros estuvimos entrevistándolos afuera del restaurante. Tienes una disputa con Gianmarco Sánchez, ¿verdad? El arquero también del año pasado decredicó. Pero es una disputa sana, una lucha sana, una lucha que uno quisiera siempre tener en un equipo con dos grandes guardametas. ¿Cómo es la convivencia con Gianmarco? De repente ya lo has tenido más antes, o ya lo conocías más antes. Entonces, ¿cómo es la convivencia con él? Sí, a Sánchez lo enfrenté cuando yo jugué el 2017 en Atlético Grado y él estaba defendiendo la comiseta de Carlos Stein. La competencia siempre tiene que ser sana. Mientras él esté bien, yo voy a estar de la misma manera. Mientras compitamos de esa manera, creo que vamos a mejorar. O sea, además, como yo siempre le he dicho, para lograr el objetivo no se necesita de un gran equipo, sino de un gran grupo. Hay jugadores con los que ya has estado, ¿no, Nils? Con el mismo León, con el mismo Hoyos, ¿no? Ya has estado, has convivido años. Esto es bueno, ¿no? Para que un equipo que tenga jugadores que han estado anteriormente no sientan, digamos, esa presión de querer juntarse a última hora, porque ustedes ya se conocen, imagino, de años anteriores. Sí, claro, es un poco más fácil, además de que ya conocemos la idea del profesor Juan Carlos. Nos permite a nosotros manejar de diferentes maneras, ¿no? Porque siempre y cuando logremos la idea del profesor Juan Carlos Basalar y se logre el resto del grupo acoplar, a esa idea creo que el objetivo va a estar más cerca. Bueno, Nils, vienes trabajando en el Estadio Politécnico y en el Estadio de Caracoto, sobre todo el Estadio Politécnico. Ahí se va a estar jugando la primera división. ¿Qué te parece este campo de juego, no? ¿Qué te parece? ¿Es adecuado quizás o tendrás que acomodarte a lo que va a ser justamente toda esta campaña en la distrital? De hecho que el campo sintético es muy distinto, es un poco más duro, ¿no? Pero yo soy una de las personas que no busco excusas, así que donde nos toque jugar tendremos que hacerlo, ¿no? Aquí se maneja la Copa Perú, hay campos de verdad muy malos, pero por lo menos en este campo se va a poder jugar al buen fútbol, que es lo que quiere el profesor Juan Carlos. Muy bien, Nils, muchas gracias por esta diferencia con Mundo en el Deporte, Rezos de los Andes. Un abrazo, éxitos y bendiciones en lo que se avecina por usted como futbolista aquí en la ciudad de Juliá, aquí en la región de Puno. No, gracias a usted y éxito para el programa. Muy bien. Muy bien, decía esto, ¿no? Comenzando con el señor alcalde, él está propuesto y decidido para este viaje a Lima y sacarle el sí al IPD y tenerlo ya definitivamente la concesión del estadio de mejor manera de la Odría. Y este año trataría de concluir las graderías y los servicios higiénicos. Ojalá, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, así que vamos a pedirle solamente un poquito de calma. De repente él dice a los hinchas que gustoso les daría este escenario deportivo, pero no tiene camerinos, no tiene tribunas, no tiene servicios higiénicos. ¿Cómo van a actuar los jugadores? Y creo que tiene razón, tiene razón. La cancha está hermosa, ni hablar, la cancha está hermosa, pero no hay pues la comodidad para el público. Claro, el tema pasa por el tiempo, ¿no? Así es. Porque hasta que le den, si le dan primero, al municipio, la administración directa de este escenario de Odría, tendría que hacerse un nuevo perfil para la construcción de los obraderíos, la construcción de los baños. No, no, ya está el perfil. El perfil ya está, era en tres etapas. Primero la cancha, luego vienen las tribunas, los servicios, y luego vienen las tiendas. Ya está el perfil ya en tres etapas. Ya está, ¿por qué no se ha ejecutado todo? Es que el problema es que el IPD no ha dado la concesión apenas por dos años, y cada dos años se renovaba el contrato con el IPD en principio. Esa fue la razón. Algo así como el estadio Guillermo Briceño, ¿no? Algo así. Le ha dado, digamos, el uso por el momento para que construyan al gobierno regional. Así es. Algo así, entonces ahora lo que quiere sacar es por lo menos ya una decisión final. Y faltaba, de acuerdo a lo que sabíamos del señor Martín Ríos, que era el coordinador encargado del estadio municipal, solo de si faltaba una firma, nada más. Yo no sé de quién sería la firma. Entonces parece que ahora se ha paracatado de todo eso el alcalde, y quiere viajar a Lima con todos los documentos que tiene ahí en archivo, y sacarle el sí definitivo al IPD. Y creo que se la va a dar. Y creo que es algo, no sé si justo, pero sí es algo de repente que puede traer mucho beneficio. ¿El IPD cuánto tiempo tuvo ese estadio? Años. Y no lo hizo. Años. Décadas, no sé si décadas. Sí, sí. Décadas, ¿no? Para muestro un botón en todo el Belón. ¿Y para qué lo tuvo? ¿Para qué lo tuvo el IPD? Ahora. Para que vaya la señora de la puerta, con todo respeto al mundo, con sus ovejitas, y vaya a comer ahí pastito que crecía. No había, no había. Y nada más. Había lo que crece en su jardín. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Este escenario ya se cayeron todos los muros. Sí, sí. Ya se cayeron. ¿Por qué ya doy? Y los comerciantes ya iban a invadir. Iba a ser el nuevo mercado de Juliaca. Exacto. Pero gracias ahí, en esta época estuvo de coordinador del IPD, me parece, Román Luque. Sí, sí, Román Luque. Y con este de ha trabajado urbano, ¿se acuerdan si había una trabajadora urbana? Con ellos se hizo el cercado. De alguna medida se protegió. Porque el caso contrario, en este momento, hubiera sido un mercado como el Perímero. Todo el Perímero. Y el terreno es grande, es amplio. Para poder hacer un par de tribunas ahí bien elaboradas. Bien elaboradas. Con su camerín. Y sobre todo ahí, ¿cuánto podrían abelgar? No sé si 3.000, 4.000, 5.000. Quizás 5.000. Sí, y normal. 5.000 o 6.000. Y normal, podrían estar entrando con cierta... Porque es urgente la construcción de estas graderías, de esta batería de baños. No hay estadios en Juliaca. O sea... Y Juliaca ya es necesario. Se hizo el estadio San Isidro, pero muy pequeño para la práctica oficial del fútbol. Y tenían para hacerlo más grande. Y tenían para hacerlo más grande. Y tenían para hacerlo más grande. Porque había cabeza. Los ingenieros, los ingenieros. Ahora, hay otro campo que también nos habló en el barrio Santa María, como quien se va para la salida Lampa. Sí. Hay un campo grande, grande que es propiedad municipal. Y se piensa hacer también allí un escenario de... Ojalá. En la barrio Santa María. Sí. Ojalá, porque estamos hablando de una ciudad de 400.000 habitantes prácticamente. Claro, claro. Y que solamente tenga, bueno, un estadio, que es el que había el fútbol profesional, como es el Guillermo Briceño. Pero debería tener otras alternativas de escenarios deportivos, porque somos bastantes. Somos 400.000. Ah, somos 400.000. Tenemos el Politécnico, que es hasta cierto punto privado, porque uno va y tiene que pagar alquiler y todo ello. Pero por lo menos dentro de la oficial, con la mínima. Oficial. No, pero este estadio pertenece al colegio. No, pero tiene la medida oficial mínima. No, claro. Pero en cambio... Pero en el colegio, ¿no? Claro, pero en cambio el del Peruvir, también es en un colegio. Sí. Pero no tiene la medida oficial, ni siquiera la mínima. Se hizo tan pequeño, ¿no? Ahora tienes el Manuel Odría, y creo que dejamos de contar. Sí. Porque tendríamos que irnos a Caracolco. No, va a ser imposible que para Copa Perú, para Copa Perú, instancia distrital y provincial, quizás, se aperture las tribunas, el campo de juego de Briceño, para albergar... No, no, bien difícil. Quizá para la etapa... Nacional o regional. Nacional o regional. Sí, se puede albergar. Un hogar de Crédico, por ejemplo, en el Guilherme Briceño, va a traer bastante expectativa. Como que se jugó el año pasado, ¿no? Sí, sí. Se sacó ese permiso y se jugó allí, y desde ahí se jugaron los partidos, porque antes no se abría ese escenario deportivo hasta que se concluya. Pero gracias a las gestiones de Crédico, justamente Crédico hizo la gestión ahí en Puno, y se dieron y se jugó, pues, el partido. Mucho tiene que ver también el tema de disponibilidad del fútbol profesional. Claro. El Crédico está a disposición binacional, digámoslo en ese término. Claro. Porque tiene que ver si juega o no juega, cuándo juega, a qué hora juega, para poder utilizar el estadio. Claro. Me gusta su casaca. Sí. Y depende del día. Para eso, para los de gas. Entonces, ¿no? La región se está olvidando de la pista atlántica. Se está olvidando. Eso ya debe estar inaugurado el año pasado, en agosto. Han hecho su marcha. Pero no lo han hecho hasta ahora. Pero se han ojado. Ojalá que no se olvide. Bueno. Las butacas. Las butacas en el sector de la tribuna oriente, la occidente mejor, no están. Y las butacas son en promedio, nos dijeron algo de 5.000 a 10.000. Eso tiene que ser la región. Pero ayer vino, pero no dijo ni pío. Ni pío vino. No dijo nada. Simplemente ha venido seguramente a mirar. Hasta la gasolina. De las camasetas. Claro. Y la suela de los zapatos. Nada más. Vamos. ¿El tiempo no ganó? Sí. ¿El tiempo no ganó? No. Todavía nos falta. Todavía nos falta mucho. Sí. Ese quiere ir. Ese quiere ir. Ustedes vieron el estadio de Ilave, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué le parecen las butacas? Casi. Ilave. Las dos tribunas con butaca llena. Sí. Con butaca llena. Ojalá es que lo sepan cuidar. Ojalá. Ojalá. Hay gente que va al estadio, pero va al estadio, uno, va al estadio a ensuciar. Va al estadio a no cuidar las instalaciones, a destruir. Hay gente que va al estadio a molestar. Hay bastante gente. Ojo, hay bastante gente que va a alentar, que va a hacer su hinchada, a apreciar un partido de fútbol, va en familia, inclusive. Pero hay bastante gente que va a eso, ¿ah? En varios estadios del mundo, no solamente acá en Nación Nacional del Mundo, las butacas siempre son separadas. Así es. Hay gente que cuida. Ojalá es que lo hagan acá. Gente que cuida, que no entre, digamos, que solamente entre la gente que ha adquirido butaca. Exacto. Porque le da cierto ambiente más bonito a todo eso, ¿no? Más comodidad. Sí, de todas maneras. Más comodidad para... Volviendo al tema de fútbol profesional, me dicen que mañana, ya mañana, mañana, viernes, viernes, la venta de las entradas sería en la frontera, justamente. El estadio, en el mismo local donde venía el año pasado. O puede ser dentro del estadio. No, que aparece en el estadio. En la frontera. Sí, por el estadio. Pero en la frontera están construyendo. Lo que ocurre es que, justamente hoy hablábamos con el gerente deportivo, la entrevista en horas de la noche en los deportivos de Binacional, en Moisés Barriga, y nos indicaron que muy tarde se han impreso las mil ochocientas entradas. Diez mil ochocientas entradas. Muy tarde. Entonces, recién están llegando mañana, me parece, y entre mañana viernes y el sábado por la mañana estarían vendiendo, ¿no? Aquí la gente lo va a adquirir rápidamente, porque hay gente que está con deseo de ver este partido, ¿no? Y sobre todo esto que se viene de... Pero son físicas. Sí, físicas. ¿Y por internet cuánto están...? Seguro que están compradas por internet, me imagino. Se habrán agotado, ¿no? Hemos hecho el segmento. Claro. Para la noche vamos a confirmar el dato. Pero el hecho es eso, o sea, para todos los que están pendientes de la localidad, es veinte soles populares, treinta oriente y cincuenta... Cuarenta occidente, perdón. Mañana se estarían vendiendo. O sea, estarían, ¿ah? No estamos confirmando, se estarían vendiendo en el estadio. Tienen que vender mañana, porque... Porque es el día sábado, no queda más. Único día. Porque el día del partido es... Pasan difícil. Entran con su boleto, ¿no? En más, no hay a los alrededores del estadio. Así es. No creo que entren gente diciendo que recién va a comprar. Claro. Bueno, puede ser una estrategia de última hora, pero de todas maneras... No hay cortesías, confirmado. Ya no hay cortesías. No hay cortesías. Sí, sí. Se molestaron con usted. Y con usted también. No, no. Yo nunca pedí cortesías. No, no. No, no. ¿Y que no hay cortesías para el gobernador regional? No, ese es otro tema. Todas las planchas de gobernación. No, esto es cierto, ¿ah? Es cierto. Toda la gente. No, llegan, por ejemplo, he visto a las autoridades del deporte, autoridades políticas, llegan a... No solo ellos, ¿ah? Quieren ingresar. Toda la familia. Con tres o cuatro más. Así es. Y le dicen, no hay espacio en Occidente. Ya no importa. Quieren entrar a Oriente o se acomodan a Sur, pero o sea, quieren entrar cinco o seis, ¿ah? Y no solamente una vez, ¿ah? Hacen entrar a varios, ¿ah? Sí, sí. Lamentable. Y la gente del gobierno regional se creen ya los dueños del estadio. Ellos, ellos, es su estadio, ya tienen su testimonio, registros públicos a nombre del gobierno regional. Es su estadio. ¿Por qué? Miren, no dan facilidades a la prensa, tratan mal. Ese es el término correcto, tratan mal. Ahí también, entran todos los que quieren. Piense a no ser un día laborable, usted va a ver a todos como que estuvieran laborando. En fin, todo ello. Es cosas que van a acabar. Eso va a acabar cuando entreguen el estadio a la población. Así es. Muchas gracias, mis amigos. Nos reencontramos mañana. Buenas tardes. Con permiso.